Me engañas No me digas que me quieres Porque yo sé que me engañas Sé lo farsa que tú eres Porque conozco tus mañas ¡Ay, qué mala persona eres! ¡Ay, mi pensamiento! Ni durmiendo puedo tener Tranquilo mi pensamiento Tan malo es mi padecer Que está minando mi cuerpo Dios te lo pague, mujer Ay, mi pensamiento Son mis martirios tan fuertes Que yo no los puedo aguantar A Dios le envío la muerte Y en castigo a tu maldad Que nadie vuelva a quererte ¡Ay, mi pensamiento! ¡Ay, mi pensamiento! ¡Ay, mi pensamiento! ¡Ay, mi pensamiento!